Bueno, continuamos con Mario Kart 8 Deluxe en el modo Grand Prix, en 200 SE, así que vamos allá. Bueno, el siguiente personaje que voy a elegir para la siguiente copa, a ver... Voy a elegir... Si otra vez a Canela. A ver, voy a ponerla en una moto. A ver... Esa es la motoneta, que es la moto perfecta. A ver... La torre, el terreno cítrica. Y el ala papel, voy a darle, así que... Así está bien. Ahora vamos a jugar la copa animal. Así que, vamos allá. Todavía nos quedan dos copas más por jugar. Y ya terminamos con las copas principales de esta versión de Mario Kart 8 para Switch. Así que, vamos allá. Empezamos en el parque bebé de Gamecube. A ver cómo me irán 200 SE acá. Si es una pista corta, lo voy a terminar de dos minutos seguro. O menos, ya veremos. Ya veremos. A ver... Esa. Empezamos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay ya! ¡Me pegan! ¡No, no, no, no me pegan, no me pegan. ¡Eh! ¡Mirá cómo voy! ¡Mirá! ¡Ja, ja! ¡Más rápida, Canelita! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Canelita! ¡Vamos, que ganamos! ¡Dale! ¡Vamos, Canela! ¡Dale! ¡Ole! ¡Uy! ¡Esto es una locura! ¡Uf! ¡Ay, no me pegan! ¡No! ¡Ah! ¡No! Lo que me hizo el sopudo pasarme... ¡Bien, Canel! ¡Muy bien, muy bien! Sin un minuto y pico me tardé, seguro. En pasarme. Esta pista. Vamos a ver cómo sigue el resto. Así que vamos a ver. Vamos ahora a la tierra de queso. De Game Boy Advance. Así que esta pista nos toca. Vamos a ver. En toads, viendo la carrera. Unos amarillos saltando. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué me pasó? Ay, no sé cómo pasé. Cómo quedé primero. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Esquivé al chomp. Chomp cadenas. El chomp cadenas que reemplaza... A los... A los... A los gatones de Yoshi's Island. Que salían en la pista original de Mario Kart Super Circuit. Que acá los cambiaron por chop cadenas. Por alguna razón. Como peligro. ¡Ay, ay, ay! Que tiraron un rayo. Bueno, los sonidos que... Ay, los sonidos que tiene... Canela. Los sonidos... Bueno. Estos sonidos que tiene Canela. Dale, que queda la última vuelta. ¡Ole! Dale. ¡No! Me fui a la pista. Tomá. ¡Bien! Le pegué al rey bu. El rey bu me quería pasar y yo le doy un bocinazo. Y nada... Le pude ganar. Encima. Bien. Si no me le hubiera dado un bocinazo me hubiera ganado. Pero... Tuve suerte, la verdad. A ver, ahora nos vamos al bosque mágico. Siguiente pista. A ver cómo me va. Esta pista que empezamos ahí, arriba de un árbol. Subiendo un árbol. Qué forma, qué loca esta pista, la verdad. Vamos. Bien. Bien. Ah, ya. Pasaron. Le pegué... ¡Ah! No sé qué me pegó. El rey bu tenía algo, seguro. ¡Eh! Me tiró una bomba. ¡Ah! Voy quinto ahora. ¿No? ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pero... Iba bastante bien y ahora... Empiezan a pegar. Ahí está, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí está. Vamos. Bien. Ay, le pegué a alguien. Pues la bomba. Alguien se la llevó puesta. Dale. ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! Voy a tirarle un rayo. Bueno, igual gané, no pasa nada. Le gané. Como pude, pero lo hice. Así que bueno, vamos ahora a la última carrera. A ver cómo me va. En la cual la última pista es... Sí. El circuito de Animal Crossing. ¡Ay! Me tocó otra vez otoño. Como estación. El circuito de Animal Crossing. El circuito de este... El circuito de los... Furries. De los furros. Así que vamos a ver cómo me va. Mirá, todos mirándome los... Los habitantes de Animal Crossing. Como dije antes, bueno, yo no soy fan de Animal Crossing, pero... Reconozco que los personajes se ven lindos, la mayoría. Algunos, la mayoría se ven lindos. Digo, la mayoría, no todos, porque bueno, hay algunos que son feos. Por ejemplo, el topo ese que sale en medio de la pista, ese es feo. Me cae para el culo. Pero bueno. Pero la mayoría sí son... Tienen buenos diseños. A ver... ¡Eh! Voy bien, voy bien. Mirá. Encima de las monedas, que son vallas. Que se llaman las monedas. El cuidado... ¡Uy! El topo feo. No sé. Oseti, o no sé cómo se llamaba. Algo así. Oseti, creo que se llamaba. Bueno. Bueno, no importa. Me pegan. ¡Ah! Incluso saltando... También me pegan. ¡Eh! Me pasó. ¡No! Tomá. Tomá. Dale que llego. Dale. ¡Llegué! Por fin. Mirá, quedé primero en todas las pistas. De esta copa. Bien. Segundo quedó el Rey Bu. Encima. Tercero es Yai-Gai. Mirá. Qué resultados. Bien. Una buena jugada. Con Canela me fue bastante bien. Mirá. Se va en la pista de Animal Crossing. Termina. Y gané la copa Animal. La penúltima copa... De este juego. Sí. Que viene del juego base, me refiero. Pero bueno. Bueno, ahora... Para el próximo video ya me tocaría una copa más. Y ya termino con las copas principales. Así que bueno. Me esperé en la siguiente parte que no tardará en llegar. Así que... Donde terminaremos el Grand Prix en todo el... En 200 SC. La última copa. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Gente, hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Recuerden que si el video les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao.